El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Verázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Sí, tenemos problemas con la cadenita aquí. En Cúcuta, ¿cómo fue que mataron un policía? Porque el policía era escolta del alcalde de Bucarací, que cuando lo fueron a atracar a robarle una plata, resulta que el escolta mató a uno de los atracadores. Supieron quién era el policía, dónde trabajaba y cuando el policía iba llegando a la casa, tenga, lo mataron. También en el sur de Bucaramanga hubo 29 capturados del clan de las gordas. La mayoría de los traficantes del barrio San Martín los cogieron. También en Mutisquas, la brasilera, la novia del cabo Rodríguez, que fue sequestrado junto con el general Alzate, pues le trajo una chaqueta y se vino desde Brasil. Muchos días de camino, muchas semanas para tratar de estar antes de que llegara él a su familia y celebrar la Navidad con él. Qué bonito, qué bonito gesto. Esto ha sido un gesto de amor, una historia que ustedes van a ver. En Cepitá fueron cinco muertos en la vía de San Andrés y Cepitá porque el cura fue a celebrar una misa a una vereda y cuando regresaba no se vino por la carretera normal, sino se vino por una trocha, por un desecho. El carro le ganó y eso fue un abismo. Las cinco personas que habían murieron. ¿Qué pasó con la periodista, la abogada que encontraron muerta en una vía en el barrio El Porvenir? Le voy a informar también. Un motociclista infractor hoy que le dio por atravesar la cebra de la carrera 15 para pasarse el separador por el otro lado y venía un bus de Metrolínea y se lo llevó. Ojalá todos esos desgraciados que abusan tengan accidentes. Yo no le deseo el mal a nadie, pero es que me da bronca que yo mostrándole todos los días muertos por imprudentes, muertos porque hacen esto, sancionados, que les quitan la plata. También da tristeza todo eso. Pero no faltan los desgraciados que siguen haciendo de las suyas. Y por eso todo motociclista que las embarre, que viole las normas de tránsito, que le pase lo mismo que le pasó a este desgraciado. Dos viejas también, que iban en una moto y por no esperarse detrás de un carro, sino que hicieron ganarle el carro, cuando el carro arrancó, se la llevó y se las pila. Pila porque todo eso se va al aire, Ney. Ayer se me fueron varias vainas al aire. Bueno, también, en el barrio Alto del Paraíso de Girón mataron a un muchacho de 21 años de una apuñalada. Al parecer fue por retaliación o por una pelea que había, no sé, o tenían cazado algo. Le voy a mostrar al presidente de un club de motos, y con nombre propio lo digo ya, Andrey Puerta, de Club Pulsar, que vende a los motociclistas, se toma la vocería diciendo que él es el presidente de los clubes de motos, y ojalá sancionen a los motociclistas sin fractores, con comparendos educativos, un gran pendejo. No es que los comparendos educativos, cuando la persona no puede ir, se lo convierten en comparendos permanentes, cuando no pueden ir a sacarse esa espinita. No, qué tal. La policía de Bucaramanga capturó a 13 mujeres y 16 hombres, de la banda de la gorda, en la olla del barrio San Martín. Peligro en un separador de una avenida, porque una tapa de una cantarilla se la robaron los desechables. Está sin tapar, la gente camina por ahí, y es un peligro que puedan caer en el separador de la carrera 15, calles 45 y 46. Otra versión del sicariato del muerto de la carrera 27, con calle 53. Va a mostrar el accidente del cura, el joven que requiere una cirugía, el accidente de ayer que le mostré mucho afán, el de la motocicleta Z1000, que le pidió prestada al papá del muchacho para que, bueno, no se mató, pero quedó en cuidados intensivos. Y el otro accidente del viaducto, dos locas en chancletas, que por ir corriendo, pues se fregaron ellos mismos. Saludos moteros para todos. ¿Cómo fue que en Cúcuta mataron a este policía que hace 15 días había matado a un rata que fue a atracar, junto con otros compinches, al alcalde de Bucaracica, en el norte de Santander, en la vía de Sardinata Ocaña? Cuando éste había retirado una fuerte suma de dinero, los rata se dieron cuenta, pero el ex policía, que era muy trucha, muy bravo, porque era el escolta de él, se dio cuenta y dice, tenga, pa, pa, los tipos no se pudieron ir y en cambio dejó uno muerto. Luego vinieron, siguieron al policía y le pegaron cobardemente, tres tiros por la espalda y lo mataron. Estos son los dos sujetos, 19 y 23 años, que utilizaron un cuchillo y esta pistola de juguete para robarse este camión, avaluaban 60 millones de pesos. Únicamente el vehículo automotor, un camión turbo, fue el que se hurtaron. Podría ser para usarlo en algo ilícito o para deshuesarlo y venderlo después por partes. El conductor del camión, quien fue amordazado por los delincuentes, logró escapar y dar aviso a la policía, que logró localizar el vehículo en el norte de Bucaramanga. El conductor del automotor se logra desamarrar y salir, informar a las autoridades, de inmediato la Policía Nacional, en cumplimiento del plan Choque Vamos Seguro, Bucaramanga, despliega el plan de cierre de la ciudad y plan candado, y evidentemente en el sector de Colorado, ahí tenemos un caimóvil, el cual hace el bloqueo de vía y logra ubicar el vehículo, logra la captura de dos sujetos. La policía señaló que en lo corrido en el 2014, ha capturado a siete personas por este delito y ha recuperado 34 vehículos hurtados. Un natario, después de recibir varios impactos de bala y ser trasladado a un puesto de salud cercano, pues sus familiares conocieron la fatal noticia. Recordemos que este uniformado habría impedido hace 15 días exactamente el hurto al alcalde de Bucaramanga cuando dos hombres en motocicletas llegaron a esa vivienda a intentar hurtarle este dinero. Después de recibir varios reconocimientos, hoy el duelo en su familia, pues causa que las autoridades luchen para dar con la verdad de la situación y esta se convertiría en la principal hipótesis. Hacia el mediodía, donde se iría hacia su residencia, llega un delincuente de una motocicleta color blanca, le propunen unos disparos por la espalda y fallece nuestro policía después de llevarlo al centro asistencial y en donde pues igualmente estamos verificando las informaciones valiosas para lograr la captura de este delincuente. Investigación y de acuerdo a la hipótesis que tenemos de delincuencia común y esperamos que podamos esclarecer estos hechos y que pues nos deja un vacío muy grande. Un saludo afectuoso de condolencia a sus familias, especialmente a sus padres, a sus queridos amigos. Vale la pena resaltar que Jefferson Dan Torres hace 11 años hacía parte de esta institución. Hoy sus familiares piden una respuesta y que se haga justicia frente al hecho violento que empaña en el mes de diciembre a esta familia cucuteña. Pero además de esto, recordemos que hace 15 días cuando se presentó esta situación con el alcalde de Bucaracica, el segundo hombre que había intentado o que acompañaba al asaltante también fue capturado por las autoridades gracias a la acción rápida del... En Bicicletas Milán estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependies y karts, bicicletas para niñas, princesas y playeras para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas, bicicletas eléctricas, no necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán, descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. FITFOR, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFOR, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Espero que les guste eso porque vamos bajando dos notas, dos pautas, dos patrocinadores. Saludos para Juan Andrés Cepeda y el tío Hugo del Club Pulsar Quirón que están sintonizándonos. Y estuvieron presentes en la reunión, bien, bien, con el secretario de gobierno. El martes vamos a tener otra reunión y Dios quiera que vaya el comandante de la policía. También saludo para Nelson Camelo, Red Sol y para Mauricio, para el coordinador comercial de Red de Motos. Para mi amigo que está sintonizándonos en este momento, en el barrio Getsemaní, Albeiro y Tatiana, que en el Colorado, en el Norte y Cara, en su hijita. Para Tatiana Meléndez Galeano, en San Miguel. Para la señora Luz María Galeano, también Saida Hernández, en el barrio Bosque del Norte, en Santa Cruz de Girón, Álvaro García, Donaldo Díaz, todos los que nos sintonizan. Para Anderson Mosquera, Ayala, perdón, perdón, Anderson, no, Juan Pablo, Juan Alberto Mosquera, Ayala Anderson, Joani Mosquera Rodríguez, que nos está sintonizando también. Y en Venezuela para el ingeniero Jason Rodríguez, de Servicistema de Táchira, lo mismo que para su esposa. Así, para el motero y abogado Javier Martínez, que son televidentes de impacto, seguimos con ellos. Entonces, cuando vaya usted a San Gil, perdón, cuando vaya a Barbosa, en Barbosa hay un hotel muy bueno, que usted puede ir a quedarse cuando vaya para la provincia, cuando vaya a conocer los pueblos. El hotel se llama San José Premium. San José Premium, ¿qué pasó? San José Premium, el hotel, ya le había dicho que lo pasábamos a horas. Bueno, en Barbosa, ya saben ustedes, televisiones con aire acondicionado, saludos para los amigos que van viajando allá. En Cepita, en la vía que de San Andrés conduce a Cepita, por la parte allá del cañón de Chicamocha, o sea, uno por aquí, abajo está el cañón, aquí a la mano derecha, es subiendo para, ¿para qué? Perdón, para Panachi, y al otro lado de la montaña, donde baja de Málaga a San Andrés, Cepita, el cura se vino con la gente del pueblo, con unos familiares, en fin, que lo estaban acompañando. Pero el cura, no se sabe si fue que el carro le quedó grande, si tuvo alguna falla mecánica, y la vida es muy mala, de todas maneras se fueron a un abismo, y se murieron todas las cinco personas. En estos videos realizados durante 15 meses, se logró comprobar la venta de dosis de diferentes clases de alucinógenos que la banda realizaba en el sur de Bucaramanga. Y después, antes de esa nota, les voy a mostrar también cómo en el sur de Bucaramanga, con esos videos que les mostré, fueron capturados cinco personas, perdón, 29 personas que se dedicaban a la venta de droga, por eso los cogieron. Pero vamos a colocarle cómo el mutiscua, en el sur de Bucaramanga, y el mutiscua también la novia del soldado, después de la nota de esta de la droga, la novia brasilera, que el soldado conquistó en Brasil, y bueno, no sé cómo fuera cosa, el soldado no, el cabo Rodríguez, liberado con el general Alzate, en el Chocó. Pues se vino, le trajo regalos, si quiere pasar la Navidad con él. Qué bonito regalo, libertad, familia y novia, no la verraquera. En estos videos realizados durante 15 meses, se logró comprobar la venta de dosis de diferentes clases de alucinógenos que la banda realiza en el sur de Bucaramanga. En esta operación impecable, donde realmente hay un trabajo investigativo importante, donde se demuestran a través de vigilancias, a través de interceptaciones, de seguimientos y de trabajo de agente encubierto, se logra capturar a 29 personas, 22 de ellas por orden de captura, 7 en flagrancia. Con estas pruebas, la policía realizó 21 allanamientos en muebles ubicados en los barrios San Martín, Antonio Santos, El Sol, San Pedro, Quebrada la Iglesia y Diamante 1 y 2. Esta organización aproximadamente delinquía obteniendo ganancias producto del tráfico local de superfacientes aproximadamente entre 100 millones de pesos mensuales. Dentro de las 29 personas capturadas, se encuentran dos mujeres conocidas con los alias de Mona Lisa y La Gorda, quienes lideraban la organización. Es una organización que eran lideradas, eran sus cabecillas alias La Mona Lisa, que tenía la estructura del San Martín Alto y alias La Gorda Yolanda, que tenía la estructura delictiva de San Martín Bajo. Importante mencionar que la estructura de alias La Gorda Yolanda, fueron capturadas también tres de sus hermanas, dos hijas de esta señora y su esposo, quienes a través del tiempo, aproximadamente unos 30 años, ellos se le dieron esta actividad criminal de sus padres y continuaban con esta misma actividad durante los últimos años. Los capturados son 13 mujeres y 16 hombres, a quienes además se les incautaron cuatro armas de fuego, más de 20 mil dosis y cerca de un millón de pesos en efectivo. Dice que llevan seis años de noviazgo, ahora ella espera darle una sorpresa al cabo Jorge Rodríguez, porque él no sabe que ella está en la casa de su familia. Y a ver, nuestra relación ya hace seis años, él ha viajado también, digamos, ya distingue a mis papás, yo pensaba viajar acá, 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 a Pamplona, conocer la familia, él porque no la distinguió, pensaba traerme en diciembre. No sabía, digamos, no distinguiase, yo tenía contacto con, digamos, con mis suegros por vía telefónica, y con Lisset también. Ha tenido que adaptarse a la temperatura del municipio de Mutiscua, pero considera que el amor lo vale todo. Actualmente yo vivo, digamos, en Raica, Raica, en Tabatinga, Brasil. Yo vivo allá y de allá viajé hasta acá, fue un viaje muy, muy largo. En su maleta trae una chaqueta que le compró en el Brasil para entregársela a Jorge Rodríguez cuando lo vea. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros. Ahí está ahora. Saludo motero para una gran nena, una mujer trabajadora, juiciosa. A veces es con centro, pero es muy buena gente. Neiris, y para su mamita Delmis López, que nos está sintonizando ya de Aguachica, pero están en el barrio Mutis, sintonizándonos a esta hora. Lo mismo que Samuel Contreras, su papito, el papito de Neiris, y su hermanito Steven Contreras. Un saludo muy especial de parte de Neiris. También saludo para Francisco Mogrovejo, que nos está sintonizando. Igual para Arley Torres, Richard Jaimes, María Lara y Daniel Ranquel, que han pedido unirse al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas. Lo mismo que Omitar Escalante, De Luna Patrick, Yolanda Tarazona Celis, y Nitson Yacid Gómez Forero. Siempre están sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias. Ah, mi amigo Augusto Vargas Quitián, por supuesto, que le encanta lo de los eventos moteros. De ahí estamos. Saludos para todos los presidentes de clubes de motos. Más adelante los vamos a saludar. ¿Los saludamos de una vez? Bueno, no después. Mire, primero vamos a pasarle dos notas. Una nota, perdón. En una es la de Cepitá. Los cinco muertos del cura que de San Andrés venía a llegar a su pueblo y se metió por una trocha. Y después le vamos a mostrar qué pasó con la periodista y abogada encontrada muerta con un fuerte golpe en la cabeza. ¿La violaron? ¿La mataron? ¿Quién la mató? ¿Cómo fue? ¿Qué ha pasado con la investigación sobre la muerte de esta muchacha? El trágico hecho se presentó cuando esta camioneta, en la que se desplazaba el párroco de Cepitá, para oficiar la misa a las 7 de la noche, perdió el control y se precipitó en abismo, cuando solo faltaban tres kilómetros para llegar a su destino. Un sitio conocido como Los Cruces, municipio de Cepitá. Ahí hubo una camioneta de marca Cherole, cabinada, sale de la vía y como resultado tenemos cinco personas que fallecen en el lugar de los hechos. El sacerdote había salido de Málaga por la vía Curos y luego de llegar al municipio de San Andrés, tomó una vía terciaria que conduce a Cepitá. Es una vía que es angosta y segundo pues hay algunos problemas de baches también y obviamente pues es una zona muy quebradiza, la topografía muy difícil. Campesinos y pobladores de la zona ayudaron a la policía en rescate de los cinco cuerpos que rodaron a más de 500 metros de profundidad. Para hacer la recuperación de los cadáveres pues fue necesario el apoyo de la comunidad para poderlos bajar, ya que al momento del impacto el vehículo rodó varias veces y los ocupantes salieron del vehículo. Ya los ocupantes no se encontraron dentro del mismo, sino que estaban todos dispersos y tocó con la ayuda de la comunidad y con la misma personal de la alcaldía ayudar a recoger los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como el sacerdote Luis Jairo Cuevas Boorques de 52 años, párroco de Cepitá, su hermana Blanca Nelsa Cuevas Boorques de 50 años, la exalcaldesa de Macaravita Marta Herrera de 56 años, Ramón Villaona Monaguillo de Cepitá y un joven de 16 años, Javier Hernández Cuevas, sobrino del sacerdote. La información que tenemos es que ellas venían del municipio de Málaga y se disponían ya a retornar a Cepitá, desafortunadamente pues que está haciendo materia de investigación la hipótesis, es una posible falla mecánica al vehículo o si de pronto se presentó algún exceso de velocidad que haya generado que el vehículo perdiera el control y se saliera a la vía. Oro Noticias conoció además que el párroco de Cepitá venía de Málaga, de donde era oriundo y donde le brindaron una condecoración por sus 25 años de vida sacerdotal. Justicia es lo que pide la familia de Mónica Andrea Rocha, la abogada y comunicadora encontrada sin vida en una carretera destapada del barrio Porvenir. Nosotros igual estamos como familia por el momento bastante perturbados y alterados hasta ahora, empezando el duelo, entonces es un momento realmente difícil. 72 horas después que fuera hallado su cuerpo con varios signos de violencia, las autoridades investigan si se trata de un asesinato de índole pasional. Las exequias de la periodista que hace ocho años laboró en los medios locales de comunicación se cumplen en la funeraria Los Olivos. Familiares y amigos se preparan para darle el último adiós esta tarde en el Jardín de las Colinas. Es una cuestión más si estamos hablando recientemente de todo lo que es violencia contra la mujer y yo creo que Mónica representa también tanto a mis hermanas, mi mamá, nosotros somos una casa de mujeres. Sí, todas somos mujeres. Y creo que cualquier persona, cualquier mujer que desee salir a la calle, que vaya por cualquier lado, eso la representa. Según información extraoficial, la Fiscalía retuvo a uno de los hombres al parecer vinculado con la extraña muerte de Mónica Rocha, que con su partida deja huérfanas a dos menores de edad. La Unidad Investigativa de la Sijín también adelanta la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los dos hombres que acompañaban a la mujer la noche anterior a su deceso en un establecimiento de Provenza. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar Ford Blast. Armo Parts, tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armo Parts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludos a los presidentes de clubes de motos que nos están viendo esta hora para Alejandro Medina. De moteros Pulsar Club para Alonso Cardona, del club FZ Florida Blanca, Arle Mejía Pardo, del motoclub Joke Bikers. César Robles Pito, Pito, ¿cómo estamos mi hermano? Del club Los Gono Biker Reas, para Checho Cardoso, del club Los Cruces y también para Johnson Gómez. Para el club CB110, Andrés Olarte, que nos sintoniza. Para Álvaro Rueda, el club CBF 110. Club de Mentes, para Gabriel Vera. Hay, por supuesto, para el nuevo presidente del club de mentes, que se llama mi amigo Rayito, Rayito, de Aerofibra, en la calle 45, entre carreras 21 y La Rosita. Ahí está mi amigo Rayito, nuevo presidente, felicitaciones, del club de mentes. Para el club GSD 125, Sergio Andrés Quiroga. Al club Joke Bikers, Sergio, 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 ¿serio qué? Se me olvidó el apellido de Sergio, bendito. Bueno, para Sergio, 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 no, perdón. Joke Bikers, para Juan Carlos Prada. Para mi amigo Juan Carlos Camacho Delgado, que nos está sintonizando. Para el club R15, mi amigo Jonathan Valenzuela. El club RTX, Gerson Rueda. El club Scooter, Juan Pablo Zamora. El club TTR, Gabriel Solano. Para Cristian Camilo Zariguela, presidente del club Gono Biker Reas. Para Felipe Hernández, del club Joker Bikers. Hugo Andrés Cepeda, que también nos está sintonizando del club Pulsar Gilón. Para Julián Páez, Julián, doctor Julián Páez. Abogado, nuevo presidente del club de Jarlistas, Los Renegados. Ante la ausencia de nuestro amigo Alirio Mantilla, que está como trabajador en la refinería de Cartagena. Para Leonardo Mauricio Gutiérrez, también. Para el presidente Pablo Mayorga, que nos sintoniza. Rona Plata, presidente del club Scooter Santander. Para Wilfer Pimiento, el club FZ Santander. Y Luis Gabriel, otro club importante que nos sintoniza. Yo quiero la lealtad de todos los motoclubes. Yo quiero que elijan un presidente, y de hecho lo vamos a elegir el próximo martes. En la calle Novena, entre carreras 17 y 18, restaurante Marjucos. Ya está adaptado el salón Anita y mi amigo el ruso Iván de Marjucos. Pues nos van a atender allí. Vamos a tratar de escuchar al comandante de policía. Vamos a tratar de llevar al comandante para que con el secretario de gobierno nos escuchen a los motociclistas después de que elijamos presidente. Yo voy a seguir ayudando. Me han postulado, pero yo no soy presidente de ningún club. Yo simplemente puedo seguir siendo el líder de ustedes, el que los ayude, para que no nos ponga restricciones, como la restricción que acabamos de ayudar a quitar. Gracias a Dios, por la gloria de Dios, Padre, con la ayuda del secretario de gobierno de Bucaramanga y de los presidentes de los clubes de motociclistas, el defensor de los motociclistas, con todos ellos. Evitamos que nos pusieran irrestricciones de padrillero, prohibir padrillero en el mes de diciembre. Gracias a Dios, eso no se da gracias a todos ellos al trabajo que hicimos. Bendito sea Dios que me siga usando como instrumento para ayudar a las otras personas. Saludos para Marianela Alisbendi, para Linita Mantilla Uribe en Bucarica, para Milena Rodríguez, que también nos está sintonizando, para Sergio Camargo, que pide que salude a Héctor Camargo, que está de cumpleaños, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿A quién más? Tenemos que saludar a Álvaro Carreño Carrillo, que saludo motero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que casi pelan a Memín, ¿qué pasaría? No, no entendí. Bueno, también saludo... ¡Uy! Esperé que se me fue, se me fue para otro lado esto. Mi amigo Álvaro Carreño Carrillo. Para Wiltec Bucaramanga, que nos está sintonizando, Wil, muchas gracias. Siempre pendiente de la sintonía de impacto. Bueno, muchas personas que siempre están con nosotros. Dos notas de una vez. Tenemos la publicidad, yo cuando la tenga lista, me avisa, por favor. Del hotel... ¿Cómo es que se llama? San José Premium en Barbosa, para que todos ustedes vayan allí. Este motociclista, uno no le desea el mal a nadie, pero a este desgraciado que vamos a pasar, uno dice, ¿por qué no lo mató el bus? ¿Por qué no lo dejó más jodido? Pues quedó bien jodido y está jodido. Acabaron la moto. Tienen que pagarle al bus de Metrolínea porque cometió una infracción. Las autoridades de tránsito están en la obligación de, además, de apenas salga de la clínica, retenerle como ya la moto está en los patios, además meterle por maniobra peligrosa. Puso en peligro la vida a muchas personas que iban en un bus. ¿Qué tal que el chofer del bus de Metrolínea, por sacar el quita, desgraciado, si hubiera estrellado y cuántas personas más heridas? Por un desgraciado que se pasó de la 45 en contravía, por el separador, por la cebra, para pasarse al otro carril. Y no se vio que ni el bujitengal se lo llevó. Llevaba una pasajera, lamentable. Pero uno quiere que todos los desgraciados que cometen infracciones, que le pase algo. Porque yo siempre promuevo el respeto de las normas de tránsito, que nos comportemos bien, que no hayamos, no cometamos infracciones para que no hayan heridos, para que no hayan accidentes, por favor, para que no los lastimemos. Pero yo, a pesar de que yo le he muerto a los muertos, con la cabeza estripada, con las patas partidas, con todo, y no cogemos vergüenza, unos desgraciados siguen haciendo de las suyas, no respetemos las normas de tránsito. Eso le pasó a ese tipo en la calle Herrera 15 con calle 45. Y en el barrio Alto de Paraíso, Girón, después de esa nota vamos a mostrar cómo en el barrio Alto de Paraíso, Girón, mataron a un muchacho de 21 años. Le llegó otro tipo con una puñalada, con un cuchillo, le metió una puñalada cuando estaba tomando algo en la tienda. Al parecer tenían un pique por problemas anteriores. El accidente se registró en la carrera 15 con calle 45, cuando, según testigos, el conductor de esa motocicleta y su acompañante cruzaban por la cebra para tomar el carril contrario. Un articulado que transitaba por la carrera 15 los impactó de frente. Sí, claro, iba a pasar la moto con la cebra y el metrolínea vino y los agarró, pero que ese carro viene, ese metrolínea viene duro, se los lleva por allá. Los dos ocupantes de la moto resultaron heridos, el conductor con lesiones de gravedad y fueron trasladados a un centro asistencial. Y el señor, el conductor de la moto, como que iba más grave que la señora. El segundo accidente se presentó en la carrera 14 con calle 41, cuando el conductor de esa camioneta que transitaba en sentido occidente-oriente no se percató de la motocicleta que transitaba por la carrera. Dos mujeres resultaron levemente heridas. Claro, venía subiendo y le hice el paré ahí para que pasaran unos vehículos que iban hacia el norte. Tan pronto pasaron los vehículos, arranqué y la señora venía por el lado derecho y venía a una velocidad altica. Cuando yo la vi frené y se me fue encima del carro. Alcancé a frenar, gracias a Dios, pues parece que no es tan grave. Un tercer accidente ocurrió a tan solo una cuadra, donde dos vehículos colisionaron, dejando solo daños más. Los hechos se presentaron en una tienda del barrio Paraíso Alto de Girón, donde tres sujetos iniciaron una riña motivada por una vieja rencilla. Una persona, otro joven de 26 años con el que habían tenido días anteriores su rencilla, su riña, llegó al establecimiento sin mediar palabra, le propinó una herida con arma blanca que le causa la muerte casi de inmediato porque es trasladado y llega ya sin signos vitales al centro hospitalario. La víctima fue identificada como Jason Fabián Ramón Parra, de 21 años, y con su muerte llegan a 140 los homicidios registrados durante 2014 en el área metropolitana. Aquí nos matamos por una gorra, nos matamos porque no le dijo, porque dijo una palabra mal. No utilizamos otros medios como son el diálogo. Todo lo queremos resolver por medio de la fuerza, de armas blancas, armas de fuego. Ese es el mayor índice de homicidios que se nos presenta acá. En cuanto al agresor, ya fue identificado por las autoridades y se espera su pronta captura. Aquí en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas, Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Bueno, yo quiero la lealtad de los presidentes de clubes. Yo no quiero tipos falsos. Hay unos dos tipos que son muy falsos. Por eso, aquí, los que sean falsos con José Velázquez lo van a llevar, pero palo venteado. Les voy a descubrir todas sus cochinadas que puedan tener. ¿Cómo es ese tipo que ahora vamos a pasar al reporte? Pero hay un presidente del club que yo lo tengo en el grupo y son re falsos. Y hay otro que aparentemente no habla nada y se molesta porque yo le voy a eliminar al grupo. Lo volvimos a meter. Pero es falso. O sea, si muestra lealtad conmigo, bien. Si no, no la pierden porque conmigo son de frente. El que no está conmigo está contra mí. De frente se los digo de una vez y gracias. Gracias por la lealtad a mi amigo Mario González, presidente del club FZ Bucaramanga. Mario, saludo a Motero para ustedes, para su esposa, para toda su familia. Una bendición y para todos los miembros del club que nos están sintonizando. Bueno, seguimos. ¿Con qué más tenemos? Ah, yo quería saludar. Yo quería saludar a... Quería comentarles que este domingo, 7 de diciembre, desde las 7 de la noche, usted ya puede estar reservando una mesa en carbón y leña para que vaya a comer con su familia y vaya a ver la gran quema de pólvora que va a haber en el parque Turbay. Para que vea la iluminación del parque y la gran quema de pólvora que va a haber ahí junto a carbón y leña. Separe ya su cita. Mire el comercial más adelante y la domicilio usted ya puede pedir sus hamburguesas o las comidas o el almorzar en carbón y leña cañaveral. Seguimos en impacto, por supuesto. Mire como el falso de ese presidente de un club que llama André Puerta, que es Lambón con el director de tránsito, que en una entrevista anterior que yo pasé que ustedes dieron cuenta, me dijo, pues que ojalá le pongan comparendos educativos a los motociclistas a ver si aprenden a respetar las normas. No, así no es. Lo que es educativo después lo dejan de manera permanente. Está respaldando al director de tránsito en una reunión que en el sábado, llegó y le dijo, el viernes, el lunes antepasado, llegó y le dijo, a ver, pues yo vamos a sancionar a los motociclistas que en caravanas se están haciendo desórdenes por la ciudad. Vamos a perseguirlos con las grúas, con la policía y con los agentes de tránsito. Y le dijo, ay, sí, doctor, gracias, sí. Sí, doctor, persiga a los motociclistas. Contate que no me persiga a mí. Parece que está recibiendo algo de la dirección de tránsito, será, pero yo entiendo por qué están la montan torcido con los motociclistas. No debe ser así. Corríjase. Hoy es el presidente, pero mañana le pueden dar golpe de Estado. Además, sería bueno que, hombre, si quiere figurar, si quiere algo, pues deje de utilizar a los clubes de motos y a los motociclistas, como llevarlos como borregos, politiqueros, porque un señor de la carrera 15 le regala respuestos y le da barbachitas de vez en cuando. No, no. Ahora con el director de tránsito dice que le afirma el pacto por la no sé qué más que hizo el director de tránsito, que lo afirma a los periodistas y los presidentes de los clubes de motos. Él dice que es el presidente, cuando lo nombra, ahí se hace nombrar como presidente de los clubes de motos. Ningún presidente lo ha elegido a él. Además, es bueno que se corrija y que no siga utilizando los motociclistas. Ahí dice que bueno, que sí, que para prevenir la accidentalidad, pero uno ya sabe cuáles son sus negras intenciones. Y además, después de esa noticia les voy a mostrar cómo fue que sicarearon a un señor en la carrera 27. Al parecer, un hermano que tiene la modelo, que está por el delito de secuestro, está preso, está pagando una condena, pues tuvo que haber algún problema, alguna relación con la muerte, porque vinieron desde Villavicencio en una moto Pulsar, que cuando huían se estrellaron, entonces dejaron abandonada la moto y se siguieron a pie. Pero el sicario parece que no es de aquí. De todas maneras, le propinó tres disparos al ochizo y al escolta, que ni la escolta lo salvó porque para eso tenía la escolta y le pegaron otro disparo por la espalda. Si en el 2013, durante el mes de diciembre, 10 personas murieron en accidentes de tránsito, la meta es que ese año la cifra sea cero. Por ello se firmó el Pacto por la Vida. Lo firman los periodistas, los conductores de vehículos, los motociclistas, los ciclistas, las autoridades, en fin, todas las gentes que estamos involucrados en este proceso para lograr entregar al final del año menos muertes en accidentes de tránsito, como hasta ahora lo tenemos en un 34%, por lo menos llevarlo a un 40% o cerca de un 40%. Los clubes de motos también se comprometieron. Vamos a seguir llegando a los lugares, a que la gente vea que estamos en un orden diferente al resto de motociclistas de la ciudad, de que generamos esa cultura que se hace falta en la ciudad. Vamos a seguir en ese proceso y este mes el propósito es ese, de que ayudar a que cero accidentes, cero muertes. En la ciudad, por ejemplo, los guías de tránsito refuerzan la labor de pedagogía. Mi compromiso como guía de tránsito es que debemos mejorar, que haya menos accidentalidad, que siempre seamos responsables y que pues no dejemos que sí que por tomar solamente alcohol o tomarnos unas copas, terminemos en un accidente o terminemos perdiéndonos familiares. Las autoridades responsables de la movilidad en la ciudad además recordaron a los conductores que no han hecho la renovación de la licencia y la revisión técnico-mecánica realicen el trámite, de esa manera evitan sanciones. El caso se presentó sobre las 11.45 de la mañana cuando los sujetos ingresaron por la carrera 27 a esta distribuidora de vehículos. Uno de ellos desefundó una pistola y disparó contra este hombre y también contra quien sería su escolta. Hubo balacera bastante, impidilantes y se dejaron bastante, balacera, todo eso. Pues nos encontramos en Distoyota cuando de repente apareció un sicario por la parte de la 27 y le descargó toda la arma a un joven que estaba ahí. Primero pegó dos tiros, después se devolvió y lo terminó de rematar. En el lugar falleció Óscar Allende Peraza Gómez, de 35 años, comerciante de aceites, quien realizaba la compra de una camioneta, mientras quien lo custodiaba fue remitir a un centro médico a causa de una herida que recibió en la espalda. Y que venían a hacer una consignación de un carro ahí que vendían, y no más. Las asesoras se acostaron debajo de la silla y yo salí corriendo hacia allá. La SIGEN de la Policía analiza las cámaras de seguridad del sector para identificar a los sicarios que participaron en este hecho de violencia ocurrido en horas del mediodía en Bucaramanga. Que eran dos y en una moto, salieron hacia el norte, pero nadie sabe más. Se destaca que para ejecutar este crimen, los sicarios emplearon balas que, según expertos, son utilizadas para traspasar chalecos antibalas. FITFOR, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFOR, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT, marca la diferencia. Saludo motero para los servientes que siguen con nosotros. Mañana hay la reunión del Club Motosport. Todos los que tengan moto de cualquier cilindraje, que no sea Pulsar, que no sea FZ, que no sea cualquier moto, o así sean de esas, pero quieran reunirse con uno de los clubes mejor organizados que se llama el Club FZ Santander. Perdón, el Club FZ Santander. Club Motosport. Pueden ir mañana a las 8 de la noche. Hay reunión en el Parque Turbay. Mañana, al lado de Carbonileña, hay reunión del Club Motosport. Mi amigo Álvaro Carreño Carreño está invitando a las 8 de la noche, como siempre, claro que sí. Seguimos en impacto. Ah, saludos. Para, antes de irnos, antes de bajar la notica, vamos a saludar a Joanita Plata, que nos está sintonizando y que quiere que salude a su mamá y a Elizabeth. Y a la mamá, a la, ¿qué? A Mami primero. Ah, bien. Bueno, está sintonizando. Muchas gracias. Bueno, también a todos los televidentes que los ve. A Sara Fernández nos está sintonizando. Lo mismo que a Alexander Tavera Galvis, que nos dice, José, si entra ahí puerta, el Club FZ Santander lo que está buscando es consejo Caramanga más falso que una moneda de cuero. Bueno, ustedes son los que lo dicen. Bien dicho. Así hay que desenmascarar a todos esos bandidos que a veces se creen intocables y creen que pueden hacer las vainas y salirle falso a los amigos. Yo hasta lo perdoné, unas embarradas que hizo. Lo traje aquí, lo entrevisté. Y como dijo el presidente, que voy a leerles ese mensaje. ¿Cómo fue que dijo un presidente? Bueno, más adelante se lo voy a leer. Que tristeza, que le da bronca que ese tipo sea así, de esa manera. Pero bueno, así es la vida. Vamos con noticias mejor. La policía de Bucaramanga capturó a 13 mujeres, especialmente la gorda de las ollas del barrio San Martín, 16 hombres, que también traficaban allá. Les voy a mostrar también una nota que hizo la periodista Verónica Rincón del Noticiero Oriente Noticias, que dirige Maritza Cueto del canal TRO, donde le mandaron un video y unas fotografías sobre una cantarilla que se le robaron la tapa a los desechables. Todos esos desechables que hay aquí en Bucaramanga, que la cambian por vicio, pueden producir la muerte o las lesiones a una persona. En pleno separador, uno no lo puede ver, robaron la tapa de una cantarilla. 13 mujeres y 16 hombres capturados, tres armas de fuego incautadas, 13 cartuchos de diferentes calibres, 19.411 dosis de bazuco y 930.000 pesos en efectivo producto del ilícito. Fue el resultado que logró la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía al desmantelar la organización delincuencial denominada Monalisa. Sus cabecillas, alias la Monalisa, que tenía la estructura del San Martín Alto y alias la Gorda Yolanda, que tenía la estructura delictiva de San Martín Bajo. Importante mencionar que la estructura de alias la Gorda Yolanda, fueron capturadas también tres de sus hermanas, dos hijas de esta señora y su esposo, quienes a través del tiempo, aproximadamente unos 30 años, ellos se le dieron esta actividad criminal de sus padres y continuaban con esta misma actividad. Las investigaciones se desarrollaron en un espacio de 15 meses, hasta dar con la captura de estas 29 personas por los siguientes delitos. En este momento, las 29 personas fueron puestas a disposición de un juez de control de garantías, donde la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupepacientes en la modalidad de venta, porto ilegal de armas e incluso utilización de menores para la comisión de delitos. Asimismo, adelantar 21 diligencias de registro y allanamientos a inmuebles ubicados en los barrios San Martín, Antonia Santos, El Sol, San Pedro, Quebrada la Iglesia y Diamante 1 y 2 del sector sur de la ciudad. Esto en continuidad al plan Choque, vamos seguros Bucaramanga. Las imágenes del reportro de hoy nos llegan desde el centro de Bucaramanga, donde los habitantes denuncian el peligro por una alcantarilla sin tapa. Las imágenes corresponden al separador de la carrera 15 entre calles 45 y 44. La comunidad hizo un llamado a la empresa responsable para que reponga la tapa antes de que ocurra un incidente en la zona. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Que su camión, buz o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros en Impacto. Queremos saludar de Sandra Martínez que dice que es fiel televidente y bueno. Bueno, es una denuncia grave que la van a leer más adelante. También saludo para Linita Mantilla Uribe, para Oscar Bautista. Saludos también para muchos amigos, para el Sante Galvista Vera. Bueno, todos los amigos que nos están sintonizando. Recuerda lo que les dije hace un momento antes de irnos a la pausa. Dice un presidente de un club de motos. Tuve la oportunidad de asistir a una reunión con el señor André Puerta y a varios presidentes de clubes. Lo que noté es que ese señor a veces habla como de él si él tuviera el mando. Y tomándose la vocería de todos los presidentes, incluso hablaba mal de José. Y después José lo entrevistó y me dio rabia la hipocresía tan grande de este tipo que se le ve. Y si se nota que ese man busca fines y acuerdos políticos para beneficio personal y no de los motociclistas. Entonces ya saben quién es André Puerta y Club Pulsar Santander. Ahora más adelante se los vamos a colocar para que usted vea cuál es el falso definitivamente. ¡Ay Dios! Bueno. Saludos para aquí unas personas que nos están sintonizando. Para, por supuesto, para mi amigo Mario del Club FZ Santander. Bueno, para todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. ¿Cuál es la otra versión que hay del sicariado? De la persona que mataron en la carrera 27 ahí cuando estaba comprando un carro en Distoyota. ¿Y cómo fue lo del accidente del sacerdote, según los que nos cuenta el periodista William Ramírez? Total hermetismo es lo que existe hasta el momento frente al sicariato ocurrido ayer en un concesionario de la carrera 29. Oscar Pedraza, de 35 años, fue impactado de un disparo en la cabeza y dos más en el pecho por un sujeto que actuó en complicidad con otro delincuente. El hecho que generó conmoción en los compradores del lugar se presentó cuando la víctima fatal, quien era comercializador de aceites en Venezuela y oriundo de Río Negro, estaba con su escolta cotizando un vehículo de alta gama. El homicida entró como si nada desenfundando su pistola 9 milímetros y atacó de forma letal a la víctima. El escolta quedó gravemente herido y fue trasladado a la clínica Chicamocha. En el momento de ser atendidos por una empleada de este lugar, quien les ofrece asientos, ellos se sientan y cuando llega un sujeto por la parte de atrás con un casco y dispara contra la humanidad de estas dos personas, muere uno de ellos, el otro queda herido y fue llevado a un centro hospitalario. Aunque el vigilante del lugar intentó frustrar la huida disparando en repetidas ocasiones, el asesino, que según la policía es de otra ciudad, alcanzó a subirse en una Pulsar 180 en la que un segundo hombre lo esperaba. Sin embargo, a pocos metros la moto fue abandonada, pues al parecer se cayeron por ir a alta velocidad y decidieron fugarse pero caminando. De acuerdo a lo que hemos podido establecer en las investigaciones y las entrevistas que estamos realizando, posiblemente corresponde a problemas personales o a algún ajuste de cuentas. Desde ayer la SIJIN trabaja en los indicios, uno de ellos es la motocicleta que tiene matrícula de Acacias Meta y que fue abandonada a unas cuadras de la escena del crimen. Mientras tanto, los videos que quedaron grabados en las cámaras del sitio están en custodia de una Comisión Especial de Seguridad delegada por el concesionario en la capital del país. Este es el estado en que quedó el vehículo que era conducido por el sacerdote de Cepitá, Luis Jairo Cuevas Boorques, y donde falleció junto a cuatro personas más que fueron identificadas como Marta Herrera, de 56 años, exalcaldesa de Macaravita, la hermana del párroco y coordinadora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Blanca Nelsa Cuevas, el monaguillo del párroco, Ramón Villabona, y Javier Hernández, de 16 años, sobrino del sacerdote. Los fieles seguidores se quedaron esperándolo para la tradicional misa. Y él llamó para la celebración, que le tuvieran todo listo, y resulta que nada, que apareció, y la hermanita que estaba acá, que venía atrás, llegó acá y no lo encontró, y se preocupó, ¿no? Y llamó acá, bajó a la policía, en la estación, para que le colaboraran, porque el hermano no aparecía. El prelado había asistido a una ceremonia de reconocimiento en el municipio de Málaga por su trabajo hacia la comunidad hace más de 20 años. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de medicina legal en Bucaramanga. Protección de carenaje, Armo Parts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. ¿Cuál es la cirugía que requiere este joven a quien usted y yo podemos ayudar? En esta Navidad podemos hacer algo bueno por la gente. Y miremos lo que les comenté ayer. El accidente de la moto en el viaducto García Cadena, en donde un motociclista afanado se quiso pasar por el carril de Metrolínea o cerquita del carril Tenga. Se estrelló contra los volardos y se fue. Y otro generado que iba como loca en Chacretas corriendo también, lo terminó de rematar, le pasó por encima. En la habitación 716 de la UCI, en la Fundación Cardiovascular, Freddy Alejandro Gómez Sacristán, de 15 años, lucha por mantenerse vivo. Desde el 1 de enero, yo vi hasta el 22 de enero hospitalizado, me dio bajo gasto, vomitaba, todas esas cosas. Como en marzo me pusieron un cardioestribilador, que para evitar la muerte súbita. Y entonces, desde el 31 de agosto, yo esperando el corazoncito. Desde hace 11 meses, le diagnosticaron cardiopatía dilatada y distrofia muscular de Becker, razón por la que necesita con urgencia un corazón. Llevo mucho tiempo y me dijeron que si no llegaba hasta el 31 de diciembre, tenía que ponerme un aparato que se llama HeartMail. Freddy fue remitido el pasado 31 de agosto del Hospital Militar de Bogotá. Su madre y abuela lo acompañan desde entonces en Bucaramanga, mientras su padre y su hermanita de 6 años están en la capital del país a la espera de que él se recupere. Realmente nosotros no teníamos, como le digo, la menor idea de esto, fue un golpe bastante duro, pero a medida que ha pasado el tiempo, hemos tratado de resignarnos un poco y de vivir con esto. Y en vez de quedarnos llorando, hacer algo para ayudarle a Freddy y a muchos niños que también están igual que él y lo necesitan. Para este jovencito y su familia no ha sido nada fácil convivir con la enfermedad que lo mantiene en cama. Sin embargo, el afecto del personal médico y sus seres queridos ha sido clave para que mantengan viva la fe. Toda mi familia ha orado mucho por mí y estoy agradecido de todo eso. Y también estoy agradecido por la Fundación Cartovascular, por todas las enfermedades, por todas esas cosas. Gracias por el doctor Salazar, que es muy bueno, que él fue el que me puso la asistencia ventricular y ha hecho que me sienta mejor, gracias a Dios. De hecho, hace pocos días, en medio de una crisis en la que pensaron que Freddy se iría para siempre, una señal espiritual les devolvió la esperanza. Todos estábamos en cadena de oración, un día que Freddy ya estuvo con una crisis y Dios nos mandó en una veladora la señal. En la luz de la veladora sale una imagen perfecta de un corazón dando luz, como diciéndonos pronto va a llegar ese donante y Freddy va a tener una oportunidad de tener un corazón nuevo. Y así vive su vida Freddy junto a sus seres queridos, en esta habitación, en la UCI pediátrica de la Fundación Cardiovascular, con una esperanza y es que a su vida llega un corazón. Yo pido que Colombia se sensibilice para la donación de órganos. Muchas veces cuando estamos en un momento de duelo, de dolor, perdiendo a un ser querido, podemos darle la oportunidad a otro ser humano de vivir. Para él no es imposible soñar con volver a su vida anterior, correr, jugar con sus amigos del colegio y hacer realidad su meta de hacer parte de un equipo de fútbol, ya sea para dirigirlo o ser protagonista del balón. Lo que quiero hacer cuando salga de esta clínica es estudiar, jugar, jugar fútbol, que es lo que más me gusta, jugar fútbol, estudiar. Quiero viajar, mi sueño sería viajar a Inglaterra, a Londres, conocer todo el fútbol. Es que a mí me encanta mucho el fútbol. Si yo he sido un donante, sería un jugador a eso. Es por eso que en su alma prevalece un inmenso deseo y es conocer al astro de la cancha, James Rodríguez. Yo siempre quise conocer a James mucho antes de que llegara al Real Madrid, mucho antes. Y además que yo soy hincha del Real Madrid, me encanta ese equipo. Y además que James es un jugador de abrazo, que es el mejor del mundo, que lo quiero mucho, que sería un sueño hecho de realidad conocerlo. Aunque su corazón actual está deteriorado físicamente, su sonrisa, mirada y expresión reflejan en Freddy el valor de vivir y una plena libertad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Milena, la madre del joven que está próximo a cumplir sus 16 años este 15 de diciembre, espera con ansias el momento en que sea una verdad el trasplante del corazón biológico que le salvaría la vida a su hijo. Mi mensaje para todos ustedes es valoremos la vida, valoremos la vida y no nos pongamos a pensar en lo que vendrá o en las bobas del diario vivir en el estrés. En la actualidad, al igual que Freddy, en la UCI pediátrica, cuatro niños requieren de manera inmediata un corazón. Todos nos podemos morir y es importante, como dicen las personas mayores, uno se muere y nada se lleva, nada se lleva, ni los órganos que usted tiene. Pero esos órganos que se quedan acá pueden salvar la vida de muchas personas o mejorarle la vida, hasta 55 personas. Pero con una sola persona que salve es mucho, muchísimo. Cada segundo cuenta para Freddy, sus latidos dependen de un milagro, un verdadero acto de amor que le daría un vuelco a esta historia y la satisfacción de hacer posible la oportunidad de vivir. Por favor, que pidan mucho por mí, que me ayuden a buscar el mejor corazón y que por favor me ayuden y tener un buen donante, gracias a Dios. Y por fin tener una vida sana y chévere. Y estar muy bien con todos y todos. Gracias por la vida nuestra, porque tengo un corazón, Señor, tengo una vida, tengo una salud. Porque mi familia y yo y las personas cercanas tenemos una salud, una vida, un corazón. Tenemos todos los órganos funcionando, los intactos, Señor. Tenemos la integridad total que Tú nos has brindado. Permítese Dios, Señor, que la vida es el que Andrés de este muchacho que requiere, este joven que está empezando a vivir, que requiere un corazón, Señor. Se desarrolle para que Él pueda cumplir sus anhelos, sus deseos. Para que, Señor, este jovencito, este muchachito que está empezando la vida, que ya tiene estos problemas, Señor, Tú tenga misericordia de él. Permita que una persona donante se acerque con un corazón sano para que le regale ese corazón de un familiar que haya muerto en un accidente, que haya decidido donar los órganos, Señor. Que Tú vivas en esa persona que donar el corazón a través de este muchacho. Permítenos, Padre Santo, que así sea. Confiamos en Ti, Señor, creemos en Tu poder, porque Tu Palabra es vida y vida en abundancia como la que nos diste con la venida de Tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en Tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús y con el poder de Tu Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Ahora, ¿qué pasó con ese accidente en el viaducto? El caso se presentó cuando este motociclista, al llegar al viaducto García Cadena, golpeó uno de los volardos del carrero exclusivo de Metrolínea cayendo al asfalto. Toca un volardo y se cae. Detrás venía otra motocicleta en igual sentido y le pasa por encima. Se fue con unas lesiones considerables para la clínica La Merced. El hombre sufrió heridas en su rostro, por lo que fue necesaria la presencia de una ambulancia para trasladarlo a un centro médico. Iba con una lesión en la cara, en los labios, otra en el brazo. Esperamos consciente, que no pase para mayores. El hecho además pone en evidencia la mala utilización del carril exclusivo y el no portar el casco de manera adecuada. El carril exclusivo es solamente de Metrolínea. Que el exceso de velocidad en el carril de Metrolínea, como en las vías, es altamente peligroso. Muy altamente peligroso. Esa es la recomendación que le hacemos a todos los motociclistas y que usemos el casco respectivamente. No colocarse un casco solamente en la cabeza, sino el barbuqueo, el barbuqueo de seguridad es lo más importante también para que nos salvemos y salvemos vías. Este es otro accidente que se presenta en las calles de Bucaramanga por imprudencia en los motociclistas. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Me acaban de informar que en este instante, otro motociclista se le acabó de meter al carril de Metrolínea y tuvo otro accidente grave. Y la gente, ¿por qué es tan bruta? Por Dios. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Ven, bendito Dios. Ya se nos acabó el tiempo. Queríamos pasarle otra nota, pero bueno. El accidente pide y cuesta, pero ya no se nos... Ya consumimos el tiempo, ya son las 10 de la noche. Dios me lo bendiga, nos vemos mañana. Saludos, motero. Que descansen, que tengan buena noche. ¿Qué pasó? Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Más ofertas académicas en la Escuela Tecnológica del Oriente. Ingeniería de producción por ciclos propedéuticos. Ofrecemos formación como técnico profesional, tecnólogo e ingeniero de producción. Capacitados para resolver diversos problemas en la industria de transformación de bienes y en empresas de servicio. Gracias por ver el video.